Capítulo 7 No deberías hacer eso. Ella soltó el cuello y se quitó los guantes. Él dijo que ella se resbalara despacio hasta tocar el suelo, pero no la soltó. En ese momento, el perro corrió a recibirlos. ¡Oh! Ladrando con alegría, animal. Que ve el momento de poder salir. Albert echó una mano hacia atrás y abrió la puerta para dejar salir al perro. La cerró de nuevo y abrazó a Candy antes que pudiera volver a escapársele. ¿Por qué no? El vestíbulo estaba a oscuras, pero lo veía lo bastante bien para saber que sonreía. ¿Por qué? Empezó a decir con frustración, al ver que no le salían palabras. Porque es un símbolo de algo, de una especie de relación amorosa. Hizo una pausa. De algo que nosotros sencillamente no tenemos. Terminó de decir sin convencimiento. Él delizó las manos hasta apoyarlas en su cintura. No lo sé. No sé lo que tenemos. Le dijo con voz ronca y sensual. Lo único que sé es que estamos casados por lo menos durante los seis meses siguientes. Empezó a acariciarle el final de la espalda con suavidad. Me ha costado mucho concentrarme durante la cena. No hacía más que pensar en lo que había sentido al besarte en el pasillo. ¿Sabrían los hombres lo mucho que esas palabras seducían a una mujer? Candy se sintió presa de su embrujo. Yo también. Solo una vez se decía mientras los enroscaba los brazos al cuello para que él la besara. No volvería a hacerlo, pero tenía que besarlo entonces. O se volvería loca. El calor de su boca le quemó los labios, llenándola de un intenso dulzor al tiempo que abría la boca para enredar su lengua con la de él. ¿Saborearlo? Como era saborear el vino más dulce. El licor que le provocaba una embriaguez que la recorrió de arriba a abajo. Atacó su boca con fiereza, liberándose de la frustración, mientras le mordisqueaba los labios antes de recibir la embestida caliente de su lengua, que de nuevo se enredó en la suya. Dios, ¿estaba tan excitada? Espera. Protestó al sentir que ella lo soltaba para quitarse el abrigo. Albert la ayudó con ansia. Le quitó la bufanda y el gorro que tiró al suelo junto al abrigo. Entonces ella volvió a besarlo torpemente mientras los dos trataban de desabrochar con urgencia los botones del abrigo de él, que al poco estaba en el suelo con el resto de la ropa. Más cerca ya de su cuerpo, aunque no tanto como deseaba, Candy le acarició los hombros y la espalda musculosa, que con tanta avidez había admirado el día anterior. Albert, mientras recibía su boca con regocijo, cuando Albert le tiró el pelo hacia atrás para dejarle un rostro de besos húmedos, un rastro de besos en el cuello, ella entendió lo que significaba vivir una fantasía. Candy pensó que Albert la adivinaba cada pensamiento cuando Albert se inclinó sobre su pecho y atrapó un pezón con sus labios. Ella empezó a acariciarle el pelo mientras lo apretaba contra su pecho. Cuando se tambaleó, ligeramente sobre el pie, malo, trató de ahogar el gemido de dolor, puesto que no deseaba que él dejara de hacer lo que estaba haciendo. Pero Albert se retiró, la levantó en brazos y abrazó por el vestíbulo a oscuras hasta que dio con el pie en el primer escalón de las escaleras. Entonces se dio vuelta y se sentó, sentándola ella sobre su regazo. Con una mano la agarró del hombro, mientras la otra se deslizaba rápidamente por debajo de su suéter y en un momento le había desabrochado el broche delantero del sujetador, que retiró para acariciarle el pecho. —¿Dónde estamos? —le susurró él, quemándose los labios con su aliento. Ella se pasó la lengua por los labios y lamió lo de él. Porque le pareció mejor idea, empezó a acariciarle los labios con la punta de la lengua mientras con el pulgar le acariciaba un pezón con suavidad, pero sin pausa. Ella gimió y Albert le plantó la mano abierta entre los pechos para acariciarle con una mano los dos pezones a la vez. Candy se derretía por dentro con un fuego líquido que se concentraba entre sus piernas. Lo necesitaba. Un fluido de lo más delicioso se escurría por sus piernas. Necesitaba sentir su boca, sus manos ágiles por todas partes. Cuando él agarró del borde el suéter para quitárselo, ella se le había adelantado. Cuando todavía tenía los brazos subidos para quitarse las mangas, él agachó la cabeza y se metió un pezón a la boca. Ella arqueó la espalda ofreciéndole más. Le ofrecería todo si él no dejaba de besarla y acariciarla. Libre ya del suéter, se dispuso a quitárselo a él. Sácatelo, le dijo mientras se lo subía para sacárselo por la cabeza. Sí señora, levantó los brazos y dejó que ella le quitara la prenda. Por fin, pudo apretar sus pechos desnudos con el pecho de él. Sentir piel con piel para deleitarse en la sensualidad pura de sus cuerpos desnudos. Su aroma la envolvió y aspiró hondo como si fuera oxígeno puro, hasta que su boca se unió de nuevo a la suya y Candy bebió su aroma de sus labios. Le acarició los brazos y sintió su músculo de acero bajo su piel sedosa. Entonces, apartó los labios de los suyos y lo besó por todas partes deteniéndose aquí y allá, hasta provocarle gemidos de placer. Cuando Candy estaba tan excitada, que solo podía pensar que... en que los dos se quitaran ya los pantalones. ¡Bueb! ¡Bueb! Hoy el ladrido de Elwood ignoró al perro sin amordimientos, mientras metía la mano en el espacio entre sus cuerpos en busca de la cremallera del pantalón de Albert. Albert, además, los ladridos sonaban lejos. Cuando los ladridos discretos pero insistentes continuaron, Albert levantó la cabeza del pecho de Candy y maldijo entre dientes. ¿Por qué diantres tendré perro? Le retiró los brazos y se sentó en el escalón. Tengo que dejarlo entrar o se morirá de frío. En cinco pasos estaba en la puerta. Elwood entró corriendo, nada más abrirla, y se detuvo para sacudirse la nieve justo encima de la ropa que había tirada en el suelo del vestíbulo. Cuando Albert cerró la puerta y regresó junto a Candy, ella se había levantado y estaba apoyada con una mano en la pared. Entonces asó la otra, pidiéndole que se quedara donde estaba. ¡Ay no, Candy! ¡No lo hagas! Le pidió en voz baja. La oscuridad del vestíbulo le ayudaba a fingir que lo que había ocurrido no era real. Tan solo una fantasía revivida entre las sombras de una enseñación, pero que nunca vería la luz de la realidad. Negó con la cabeza el tiempo que deslizaba la mano por la pared, hasta toparse con el interruptor que accionó al pronto. A la luz, lo vio como él a ella, desnudo de cintura para arriba, con los vaqueros y las botas puestas. Te deseo, le dijo ella, y vio la respuesta inmediata en el estremecimiento de su cuerpo, al tiempo que ella también se estremecía. Pero tengo que saber lo que me conviene en este momento, no lo tengo claro. Digo sabiendo que su confusión superaría lo que podía expresar con palabras. No quiero volver a sufrir. Yo no tengo la intención de hacerte sufrir, Candy. La tengas o no, si esto fuera demasiado lejos, podrías hacerme daño. Aunque seas bueno conmigo, amable, yo podría terminar sufriendo. Por dentro de mis seis meses, esto acabará. Sus palabras quedaron suspendidas entre los dos, como un invitado de piedra. Él apretó los labios y vio que se debatía entre comentar algo o no, y esperó a que se decidiera. ¿Y si no termina? Dijo él, momentos después observándola con interés. Pero al ver que ella no decía nada, Albert continuó hablando. ¿Y si dentro de seis meses seguimos gustándonos e incluso nos llevamos bien? ¿Qué nos pueden pedir y que continuemos juntos? ¿Qué quieres decir? Si uno de nosotros no ha matado todavía al otro. Albert estaba serio. Algo así. Estaríamos legalmente casados y tal vez yo no querría nada contigo. Estiró la mano y se agarró al pasamanos de la escalera. Pero siempre voy a desear más del matrimonio que eso. Se dio la vuelta y empezó a subir las escaleras despacio al llegar al cuarto del salón. Se dio la vuelta. Él no se había movido del sitio. Tenías razón, dijo Candy. Será cuando yo decida gozarme contigo. Continuó escaleras arriba, sin parar ni siquiera cuando él la llamó. Candy. Sabía que él quería transmitirle lo que sentía. Pero decidió ignorarlo y contestarle con ligereza. No te preocupes, serás el primero en enterarte cuando me decida. Quince minutos después salía del cuarto de baño después de darse un baño caliente, envuelta en una toalla con sus emociones, bajo control. A los pies de su cama había una bandeja de palo rosa. En ella había una tetera humeante, una taza y un plato, una toalla y una bolsa de hielo en un chacharro de metal. Encima de la taza había una nota. Tu madre me hizo prometerle que me ocuparía de que te pusieras hielo en el tobillo. Te lo dejo aquí para que te pongas tú. Te he preparado esta infusión de manzanilla. Bébetela si ves que te acuesta a conciliar el sueño. Yo sé que a mí me va a costar. Albert. ¡Oh cielos! Enamorarse de un hombre así no iba a ser difícil, pero dudaba que un hombre como él se enamorara de ella. Una relación de amor, odio, no iba a conllevar a nada bueno. ¿En qué estaba pensando cuando accedí a casarme con él? Se reprochó Candy. Y hablando de dormir, Josie, tan solo no hubiera mencionado tenerlo tan cerca y a la vez tan lejos. Cálmate, Candy. No puedes exponer tu corazón y entregarlo para que más tarde te lo rompan en mil pedacitos. Todo está bien. Todo está bien. ¿Has hecho lo correcto? ¿Has hecho lo que deseabas? Candy resignada y frustrado, decidió tomar su té. O los ojos segura, que no podía dormir en toda la noche. Durante la semana siguiente, incluso cuando empezó a volver a casa temprano o marcharse tarde a trabajar, no porque tratara de encontrarse con Albert no fue capaz de verlo, ni una sola vez parecía tan empeñado en darle un poco de espacio como lo había estallado inicialmente en tenerlo. El trabajo ignoró con alegría sus problemas personales, enfrascados en la resolución de problemas técnicos, pero cuando llegó el fin de semana se sentía incusamente abandonada y empezó a sentirse irritada de nuevo. Cuando el sábado por la mañana amaneció soleado, después de una semana de mal tiempo, decidió arrancar una página del cuaderno de Albert. Dejó la nota apoyada sobre la jarra de café caliente, recogió la media docena de pelotas de goma del perro, y puso la correa de Elwood y salió adelante. Albert la encontró media hora después en el parque y había bajado a la calle. El aroma de café había sacado de la cama, y cuando la cafeína le había despertado un poco, había leído la nota que Candy después, esperando que se evitaba durante unos días que ella quería volver a hablar con él, sonriendo con la nota en una mano, y el café en la otra, subió a su dormitorio a vestirse. En el parque, se acercó a ellos sin que se diera cuenta, Candy se reía carcajada mientras Elwood daba una voltereta para atrapar la pelota roja que ella le había lanzado. Tanto el perro como Candy estaban cubiertos de barro, que empezaba a asomarse donde la nieve se había derretido, pero estaba claro que eso no le importaría. A ninguno de los dos, cuando Candy se metió los dedos a la boca y silbó, Elwood volvió corriendo a donde estaba ella con la pelota entre los dientes, pero cuando ella intentó quitársela se puso a dar saltos, entonces el perro vio a Albert y fue galopando hacia donde estaba él, ladrando todo el rato con la pelota en la boca. Elwood frenó delante de su amo y dejó la pelota a los pies. Albert se agachó y acarició la cabeza del perro y le dio una esparmada en el costado. —¡Buen perro! —dijo Albert. —¡Traidor! —exclamó ella mientras se acercaba a paso ligero. —Me obliga a perseguir un buen trecho antes de dejar que me lance la pelota otra vez. Tenía las mejillas y la nariz colorada, y los duples oscuros que se le escapaban por debajo del gorro de lana. Cuando se arrodilló en el barro para abrazar a su perro, Albert pensó que jamás había visto tan sexy. —¡Tranquilo, chico! —dijo tanto al perro como a sí mismo cuando Elwood pegó un salto. Y le plantó las dos patas mojadas en el pecho. —Un día precioso, ¿verdad? —Desde luego —respondió Albert, que no podía quitarle los ojos de encima. —Te toca a ti —dijo ella, señalando la pelota que tenía a los pies. —Él la recogió y se la lanzó a ella. —Te la cedo —dijo mientras el perro maniaba la cola de emoción al ver que iban a volver a tirarle la pelota. Ella lanzó alta y con fuerza. La lanzó con tanta fuerza que... —El... —La pelotita se estrelló con un poste. —Y el perro no vio y se estrelló con el poste. —¡Ah! 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 —¡Mira, pequeña, lo que hiciste con el perro! Te botaste la pelota y el perro se estrelló contra el poste. —¡Pero, Albert! —¡Pero, pequeña! —¡Albert! —¡Pobre Firulais! —Te la cedo —dijo mientras el perro maniaba la cola de emoción al ver que iban a volver a tirarle la pelota. Ella la lanzó al té con fuerza. Albert adivinó que se había pasado año de pequeña jugando al béisbol. —¡Fui la Pitcher estrella! —¿La Pitcher o la Catcher? —¡No, Pitcher! —Estrella de la liga infantil durante tres años seguidos —dijo ella antes de echar a correr detrás del perro. Y así volvieron a ser amigos. Si en ocasiones le sorprendía mirándolo como si se preguntara si se había pasado con él o no, él la ignoraba y volvía a lanzar la pelota para que Elwood la buscara. De vuelta a casa, almorzaron juntos en la cocina unos sándwiches sin molestarse en poner la mesa del hambre que tenían. Después cada uno fue a hacer sus cosas. Candy a continuar con el proyecto detallado de la casa que había empezado a elaborar en sus ratos libres y Albert. A la interminable inspección de documentos que cubrían la mesa del despacho. Pero no antes de que ambos mencionaran con naturalidad que seguramente volverían a tener hambre alrededor de las 7. Pidieron una pizza por teléfono mientras la cadena de televisión publicaba y emitía El Halcón Maltes. Y también la cadena de televisión presentaba la serie llamada Magical Sworld. La encuentran en YouTube. Y también estaban presentando El Santo y... Temporadas con Chayanne. Las mejores canciones de Chayanne. Tiempo de vals y demás. En la mañana siguiente, llevaron a Elgudar un paseo por la orilla del lago congelado y charlaron amabigablemente sobre la semana que tenían por delante. Cuando Annie y Patty se presentaron esa tarde... Albert la saludó. Y se metió a trabajar en su despacho dejando a las mujeres solas mientras Candy le enseñaba la casa. Sus risas y conversación le llegaban a ratos a través de las paredes. Y se sorprendió de que le resultaran agradables en escuchar los molestos. A los pocos minutos llamaron a su puerta. Siento molestarte. Dijo Candy mientras asomaba la cabeza. ¿Tenemos un taburete o una escalera de mano? No me molestas, ¿para qué? Ella sonrió y agachó un poco la cabeza. Les he enseñado a mis hermanas la trampilla del techo que lleva al ático. Y las tres estamos deseando saber... ¿Qué hay allá arriba? Se encogió de hombros con expresión tímida. Creo que Annie espera encontrar un tesoro escondido. Él se arrellanó en el asiento y estiró con ganas. Venga, confiesa, dijo el tiempo que bostezaba. ¿Tú también esperas encontrar algo, ¿verdad? Ella se echó a reír mientras se encogía de hombros. Uno nunca sabe lo que encuentra si no busca. Ella miró de arriba abajo con mirada ardiente y se complació al ver que ella se roborizaba. Hay una escalera colgada en la puerta de la despensa. Pero te garantizo que lo único que encontrarás así de tesoro son los cofres llenos de... ...comi-m-nolas que yo guardo allá. Pero más allá de los tesoros, pues busca tú por tu cuenta. Pero te garantizo que... Los cofres con womi-m-nolas. No los vayas a abrir, por favor, pequeña, que son solo míos. Solo mía. Mejor que... Cinco minutos después, cuando había encharlado, llegaba al vestíbulo, se transformó en gritos de emoción. Albert dejó de fingir que no quería unirse a sus descubrimientos y fue en busca de las tres hermanas. Cuando subió por la escalera, asomó la cabeza por la trampilla del ático. ¡Achú! Estornó inmediatamente. El entusiasmo, con que Annie, Patty y Candy rebuscaban entre las cajas y baúles, había levantado la nube de polvo que congestionaban el ambiente. ¡Pfff! ¡Chú! ¡Chú! ¡Achú! Eh, Candy y... ¿Y esa caja de allá? No, pues esas son las ricas gomínolas de Albert, pero son su tesoro, déjalo, ¿sí? Esas no. Además, pues la caja es transparente, ¿no las ves? Sí, ahí están las gomínolas por dentro. Me gustaría comer unas cuantas. No, pequeña, porque son de Albert. Jeje, está bien. Candy que estaba arrodillada en una caja llena de horrorosas rebecas. De nylon. De los años cincuenta levantó la vista y... Lo vi observándolas. No te pasará nada, te lo prometo. Si no te quedas en plan estatua y no te vuelves en una sábana, Annie no te atacará. ¿Eh? Protestó su hermana pequeña, que tenía en la cabeza un polvoriento sombrero negro con velo incluido. Si no es una sombrerera, está seguro. Albert terminó de subir al ático y acercó hasta donde estaba Candy arrodillada. Se arrodilló junto a ella y pasó la mano por el suéter. Acrílico que tenía en la mano. ¿Habéis encontrado ya algún tesoro escondido? No exactamente, le sonrió, y al momento siguiente estornudó, aparte de los sombreros y algo de ropa, el resto con facturas y recibos. Supongo que serán interesantes para los psicólogos, pero no para nosotras que esperamos encontrar precioso vestido de fiesta del siglo pasado o montones de cartas de amor atadas con los lazos rojos. ¡Qué lástima! Ella fue levantarse al ver que Albert le ofrecía ayuda y le tomó la mano, aunque el tobillo había dejado molesta de hace unos años. No señor, hace unos días. Sí, unos días pequeña. Bueno, no creo que la tía fuera el rey, fuera del tipo de mujer a la que le gustan las cartas de amor. ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Que si te gustan las cartas de amor? Albert no le había soltado la mano. Y ella se dio cuenta que tampoco tenía prisa porque la soltara, aunque sabía que la tenía sucia y llena de polvo. No lo sé. Nadie me ha escrito nunca una carta de amor. Sus hermanas estaban a unos metros de ellas, pero a ella le parecía que estaba a solas con el lático, tenuentemente iluminado. Me gustaría pensar que soy el tipo a la que le gustan. Interesante. Él le acariciaba los nudillos con el pulgar hasta que repentinamente le soltó la mano y echó a andar hacia la trampilla. Es hora de almorzar, señoras. ¿Queréis algo especial de la tienda? Mientras entre hermanas le decían que les gustaba y que le daban las gracias, ella se quedó allí mirándolo con expresión interrogante. ¿Interesante? Desde luego. Aquel hombre estaba empeñado en devolverla. Ella quería volver loca. Candy se volvió de las cartas de amor. Y pasó el resto de la tarde disfrutando de la compañía de sus hermanas cuando la noche empezó a caer. Las tres hermanas se fueron a dar una ducha. Cada hermana de Candy en uno de los cuartos de baño de las habitaciones de invitados, como tenían más o menos la misma talla, Candy, Ati y Annie invadieron el ropero de Candy para vestirse de limpio e ir a cenar a la casa de su madre. Todas se bañaron en baños distintos. No crean que se bañaron en el mismo baño. No, señores. Albert se unió a ellas, por supuesto, y el fin de semana tocó a su fin tranquilamente. De vuelta a casa, Albert subió las escaleras detrás de Candy y fue directamente a su dormitorio. A la puerta se volvió un momento. Le sonrió. Le dio las buenas noches. Cuando la puerta de Albert se cerró, Candy se preguntó por qué le daba la sensación de que le faltaba algo. A la mañana siguiente, decidió empezar el día empeñada en disfrutar aquella recién descubierta sensación de amistad con Albert y no darle más vueltas al asunto a partir de ahí, sus días sucedieron con la regularidad sencilla de las largas horas en la oficina y la ocasional cena con Albert en casa. Las semanas seguían pasando. Algunos días estaban tan ocupados que apenas se veían los... Pero los dos continuaron con la silenciosa pero ya familiar costumbre de dejarse notas. Y aunque algunas noches se quedaban dormidos juntos en el sofá mientras veían una película, cuando uno se despertaba llamaba al otro y cada uno se iba a su cama. Sin embargo, Albert no dio ningún paso hacia ella. La tensión sexual seguía presente bajo la superficie. Pero como él parecía ignorarla, cualquiera habría podido pensar que eran buenos amigos. Candy se decía que debía estar contenta. Él estaba haciendo lo que ella le había pedido. Y seguramente era mejor no volver a implicarse sentimentalmente con aquel hombre que se marchaba al final del verano. A medida que iban pasando las semanas, el tiempo continuó siendo demasiado temprano. Iré en plato para Chicago. Después del segundo o tercer fin de semana soleado, aunque frío, Candy decidió arriesgarse para plantar algunas flores de verano en el jardín. De vuelta a casa, un viernes por la tarde, pasó por un invernadero a comprar unos bulbos de lirios y dalías. La primavera se respiraba en el aire esa noche mientras trazaba líneas que representaban el jardín sobre un gráfico y orquestaba la colocación de cada bulbo en la tierra helada. Cuando la medianoche dejó a un lado el lápiz, arrugó la hoja de papel y reconoció que tan solo estaba distrayéndose para no estar pendiente de la llegada a casa de Albert, finalmente se quedó dormida, pero no dejó de escucharlo ni un momento. ¿Por la mañana? Empeñada en no pasar el día como había pasado la noche anterior, se quedó vagueando en la cama hasta las diez. Llegando a los últimos capítulos de Orgullo y Prejuicio, había sido capaz de comprar la promesa de dejarlo y cerró el libro en ese momento, cuando le quedaban unas páginas para terminarlo, porque no quería que se acabara la historia. Finalmente se levantó de la cama, segura de haber oído a Albert saliendo con Edlul, Un rato antes, y salió al jardín, haciendo una parada en la cocina para mantenerse en el bolsillo un par de varitas de cereales. Afuera, la tierra estaba más dura de lo que había esperado, de modo que fue en busca de una pala. En la parte de atrás de la casa, había una caseta para algo estar talada. Parecía contener herramientas para el jardín. Al dar la vuelta a la casa, Candicell hizo sobre lo que parecía un charco de barro y agua. En medio de ese nuevo accidente geológico, había una bañera de plástico azul, dentro de la cual estaba el wood, cubierto de espuma. Al verla, el perro ladró. Albert estaba de espaldas a ella desnudo con la cintura para arriba. Ella vio que había dejado su sudadera sobre un arbusto cercano. Debía haberle dado un poco de sol mientras bañaba al perro, y el suave color rosado de su piel. Solo añadía lustre de sus músculos. Candicell se dijo que debía dejar de babear, pero no era nada que no hubiera visto antes. ¿Le toca bañarse? Preguntó. Albert se volvió con la mano delante de los ojos, de modo que la pantalla. En la otra mano tenía una manguera, de la que salía un poco de agua. ¿Quieres meterte? No, gracias. Hacía un día precioso, aunque solo estaban a finales de abril, pero tampoco hacía tanto calor. Miró Albert, y se dio cuenta del instante en el que una idea malvada se le había colocado en el pensamiento. Ni se te ocurra, le advirtió. ¿El qué? Apertó un momento, la manguera cerca de la espita, y un chorro de agua helada golpeó la tierra mojada junto a sus pies. Uy, debe de haberse me escapado. Ander, y te juro que... Candy empezó a gritar cuando él le dirigió el chorro al trasero, y le mojó los pantalones. ¡Te payacho! Pasó junto a la bañera, agarró una esponja, Bob Esponja, y se la lanzó al pecho. Pero ella no tenía más munición, y él tenía la manguera. Treinta segundos después estaba calada, con la ropa pegada al cuerpo y mirándolo con expresión asesina. ¡Asesina! Él se acercó a ella y le pasó los dedos por la nariz, para retirarle una gota de agua. Entonces, bajó la vista, y se fijó en sus pechos. Nunca he celebrado un concurso privado de... Camiseta mojada en mi vida. Inmediatamente ella fue consciente de la camiseta de algodón pegada a los pechos, y se estremeció de la emoción. Él se arrodilló a sus pies mientras el perro se acercaba a decirle... Hola, y la miró. Será mejor que vayas dentro a cambiarte. No quiero que te acatarres. Se puso de pie y fue hacia la bañera. Ella se quedó sin palabras, espero, hasta la dentro de la casa para soltar un grito de frustración. Cuando tomara las riendas del asunto, decidió que nadie podría culparla. Una mujer solo podía dejarse provocar hasta cierto punto antes de tener que tirarse encima de un hombre para dejar de pensar en el desnudo. El clic del pomo de la puerta del dormitorio de Albert resonó en la habitación silenciosa. Candy aguantó la respiración mientras se preguntaba, con nerviosismo, cómo iba a hacerlo. Abrió la puerta y entró, cerrándola suavemente antes de continuar. La luz de la luna se colaba por la ventana, iluminando las líneas rectas de los muebles, la línea larga y baja del buro, de la silla de la espalda alto, las columnas de la cama del docel. Las formas curvas del cuerpo de Albert reposaban sobre el colchón, boca abajo, con una sábana cubriendo las caderas, un brazo a un lado y el otro debajo del almohadón. Se puso a un lado de la cama y lo observó. La cadencia de su pecho era visible, rítmica, su rostro. Suavizado por el sueño tenía un aspecto tierno. Soltó el aire y relajó los hombros. Miró el reloj de la mesilla y vio que marcaba a las doce y cinco minutos. No puede hacerlo, se dio la vuelta para marcharse, pero entonces una mano la agarró la muñeca. ¿A dónde vas? ¿Su voz? Le pareció adormilada, pero tenía los ojos abiertos y la miraba allí, de pie, entre la cama y la ventana. Iluminada por la luz de la lona. ¿Candy? Era consciente de cada centímetro de piel desnuda con la camiseta ceñida y los boxers de algodón que llevaba puestos. No se le ocurría nada que decir. ¿Has venido a decirme hola? Oyó en su voz la disposición de soltarla para que se marchara así y ella le respondía afirmativamente. Y de repente le resultó fácil, incluso facilísimo decir las palabras adecuadas. Como me dijiste en una ocasión, señor Andri, le dijo mientras se acercaba a la cama, estamos casados.